Amigo, Radio Escucha, hoy tengo una historia para contarles. Es la historia de una amiga muy especial. Esa amiga viene de un barrio muy humilde, pero con mucho esfuerzo, trabajando en un ayuntamiento como secretaria, se hizo abogada. Una mujer preocupada por su familia, principalmente por su madre y su padre. En su profesión como abogada, se destacó en defender aquello que no tenía en voz. Lo hacía de forma solidaria de aquel muchacho que no tenía con qué pagar la fianza. Ella hacía el esfuerzo por devolverle su libertad. Esta mujer especial fue calando poco a poco, compra su carro, mueble muy bonito, cama muy bonita. Y todo eso tiene que dejarlo, porque tuvo que partir a otra vida. Ese esfuerzo tan especial de esta amiga se quedó en el vacío. Porque al no ser casada, la persona que le acompañaba se quedó con todo. Desde su visa americana, su carro y su mueble, su zapocentro, que según se dice, hoy duerme una gorda. Cuando en realidad eso le tocaba a su madre, que era la única que tiene derecho a reclamar cualquier cosa que haya dejado esta amiga. Pero esto no indica que usted no sabe para quién trabaja. El esfuerzo suyo a veces lo disfruta quien no vale la pena. Debe servir de experiencia esta historia para que usted ponga su cosa clara cuando está en vida. Para que el día que muera no deje tantos problemas. Esta es una historia de la vida real que se puede comprobar en cualquier momento. Y que es digno de una película. Porque a veces nosotros como personas dejamos de disfrutar. Dejamos de hacer cosas para tener algo. Porque vivimos en una sociedad de hipocresía. Donde si usted no tiene, no vale nada. Y esta muchacha siempre trabajó para tener lo que humanamente una persona puede tener. Cuando lo está logrando, la sorprende la muerte. Y deja todo para que otra gente disfrute quien no tuvo esfuerzo. Es lamentable ver como personas malsanas pueden aprovecharse de esta manera. Porque una gente valiente lo que hace es devolverle a su madre todo lo que su hija con sacrificio pudo hacer. Pero yo soy de lo que digo, que Dios siempre te está mirando. Y que no haga nada porque al final todo retorna hacia ti. Quien actúa mal, termina mal. Quien actúa bien, termina bien. Con esta historia he querido llevar la realidad que pasa en cualquier familia. Y que le puede estar pasando a usted en este momento. Los primeros días, todo es color de rosa. Ya al final ni se recuerdan de usted. Ese sacrificio que usted hizo, otro lo disfruta. Y a veces ni se recuerdan en tu aniversario. Ya no se recuerdan de aquella persona que dice que amaba. Ya no se recuerdan del padre que yace en una tumba en su lecho final. Ya no se recuerdan del amigo que está en el cementerio. La gente ha perdido la razón de ser. Estamos en un mundo diferente donde la juca, la bebida, la ambición del dinero es lo que manda. Sin embargo, el valor de la familia, el valor de la mitad, el amor, todo se ha perdido. Cualquiera que conoce de cerca esta historia, se dará cuenta y cambiará de camino. Viva el momento porque usted no sabe cuándo es su final. Viva la vida a su manera, porque usted no sabe cuándo es su final. Ponga la cosa clara si tiene algo para que no deje tanto problema y tanto dolor de cabeza. Deje todo anotado para que conte en el documento cuál es su deseo. Porque es lamentable ver un sinvergüenza y una gorda disfrutando de lo que tú has trabajado. Espero que con esta historia usted pueda tener cabeza y hacer las cosas bien para que no se repita la historia y yo tenga que volverla a contar. ¡Gracias por ver el video!